Matías Palomo Matías Palomo nació en Ciudad de México en 1978. En 1990 llega a Chile, donde termina su secundario. A sus 17 comienza a estudiar Gastronomía en Ninatap. Decide estudiar Gastronomía por sus deseos de tener una vida dinámica y por sus ganas de conocer el mundo, lo que en complemento de su gusto por la gastronomía lo llevó por este camino. Recorre el sur y el norte de Chile buscando nuevos sabores en sus maravillosos productos de mar y piedra. Su stage profesional lo organiza en uno de los lugares de más prestigio de Ciudad de México, el restaurante Costa Vasca, de Luis Merced junto al chef Iñaki Aguirre. Para el 2001 es invitado al restaurante Arzac de Juan María Arzac, tres estrellas en la guía Michelin, en San Sebastián, España, para continuar su aprendizaje, una experiencia fundamental. Es el verdadero inicio de su carrera gastronómica. Juan María Arzac, maestro de maestros, acerca a la tradición de la gran cocina vasca, su refinada técnica y su creativa y lúdica reinvención. En 2001 participa en San Sebastián en la semana de Insaurrondo, Feria Gastronómica, con la participación de los mejores chefs del País Vasco. Juan María Arzac, Pedro Subillana, Anthony Luis Aduriz y Luis Irizar. Deja San Sebastián en 2002 y viaja, recomendado por Juan María, a Nueva York donde ingresa la cocina del exclusivo restaurante Daniel, 4 estrellas en New York Times, del chef francés Daniel Boulle en Manhattan, New York. En 2004 encamina sus pasos hacia Rosas, Girona, junto a la bella cala Monjol, para integrar la plantilla de 35 cocineros, que bajo las órdenes del gran chef Ferrena Adrea elaboran para los afortunados 45 comensales y el creativo e imaginativo menú del restaurante El Bulli, 3 estrellas de la guía Michelin. En 2005 se integra nuevamente al equipo de Juan María Arzac, como jefe de partida de carnes y pescados. Allí también trabaja, junto a Xavi Gutiérrez, jefe del taller de investigación y preparación de nuevos platos, la cocina de la cocina. Varias de sus investigaciones fueron incorporadas a la carta del restaurante. En 2006 inaugura su restaurante Zucalde, en Santiago de Chile, con 40 lugares, con un afectado grupo de colaboradores que le permiten ofrecer en una fina y sofisticada carta todo el saber del sabor. El Círculo de Periodistas Gastronómicos de Chile le distingue con el Premio Chef del Año 2007. Premio Revelación 2007 de la revista Weekend. En mayo de 2008, la revista Food and Wine recomienda a Zucalde en su Goal List. Su gran curiosidad y la necesidad de conocer diversas culturas gastronómicas cobran presencia en su bitácora. México, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, España, Alemania, Francia, Italia e India. Severas jornadas de trabajo y aprendizaje han delineado su oficio y le ayudan a enfrentar con fundamento el rigor del placer creativo. Matías Palomo, tras años de experiencia en los mejores restaurantes del mundo, incorpora a su cocina las técnicas de la cocina fusión y molecular con insumos y productos nativos apreciados. Ofreciendo la posibilidad de reencontrarse con los sabores originarios de Chile para redescubrir el país desde su comida con un toque sofisticado y lúdico. En cada viaje está atento a lo que ve y a través de visitas a tiendas y supermercados busca encontrar nuevos ingredientes para de esta forma adquirir nuevas ideas e ir creando funciones y recetas que impresionen por su creatividad. Sin embargo, a pesar del heterogenio de sus conocimientos y experiencias, siempre busca la forma de aplicar en cada receta los productos locales. Cuando hice la primera práctica en México, estaba en un restaurante que se llama Costa Vasca, que era un restaurante increíble, que hacían temporadas de caza, temporadas de animales exóticos. Y yo llegué justo en la temporada de los bichos raros. Mi primera práctica, estaba pelando papas todos los días, aprendiendo a cocinar mini zanahorias. Y viene el momento que viene el cocinero de línea y te dice, hoy día va a ser tu día y vas a sacar el primer plato. Vas a prender el fuego, vas a poner el sartén y vas a hacer un cocodrilo. Tú dices, pero cocodrilo, ¿cuál he cocinado un pollo? Pasas de cocinar nada a cocinar un cocodrilo. Es alucinante. Era el momento que pasas de ser nada en la cocina a ser parte del engranaje de esa cocina. Es la presión del cocinero, del subchef, del chef, del jefe de salón y del comensal y la de uno mismo, que quiere hacerlo bien para no quedar en ridículo. Y es el momento que realmente tú prendes el fuego y ves el cocodrilo ahí que hace ojitos y todo. Y dices, ya, ahora es el momento mío de hacer el plato que iba a comer alguien. Y tu mano, y tu sazón y todo. Bueno, ya que me metieron en esta situación tan complicada de elegir un momento de mi vida que marque un antes y un después, yo tengo que elegir esta porque es la que marcó el momento que pasé a ser alumno en práctica, a ser parte de una cocina. Honesto, sincero, provocador, exigente, divertido y rebelde, Jean-Luc Figueras es uno de los protagonistas del boom de la cocina catalana, que sigue estando en primera línea, quizás no tan mediático como otras estrellas. Pero es el precio por no claudicar a las presiones ni a las imposiciones. Soy hijo de catalán e italiana y nací en Francia, cuenta figuras. Estudié en una escuela de hostelería francesa y vine en el año 80 a Cataluña, donde tuve la suerte de entrar a un restaurante que se llamaba El Dorado Petit, que luego iba a ser uno de los cinco mejores restaurantes de España. Mi interés por la cocina viene desde pequeño. Soy cocinero por mi abuela y mi vocación de cocina me vino por ella, que era una gran cocinera aunque no dedicaba a los hijos. Mi abuela era una noña italiana que preparaba las pastas como nadie y ella me inculcó esto. Figuras explica que la evolución de la cocina, la nueva cocina catalana, empieza a nacer entre 1978 y 1980. Empiezan a nacer la evolución, la revolución y la aceleración. La revolución siempre llega a aceleración y después la frena, claro. Pero cuando aceleras demasiado tendrás que frenar. Al principio hubo una etapa influenciada por la noble coaching francesa. Se abusó mucho, se crearon platos. Todo lo que iba en bandeja se puso en plato y decorado. Se hicieron otras formas de cocciones, pero después todas las salsas se parecían. Por ejemplo, salsa de pescado. Iban con una base de reducción de vino blanco y nata y después montado con una holandesa. Y eso duró dos o tres años. Después de una etapa de mucho crecimiento, vino un periodo en el cual se vuelve a mirar los orígenes más mediterráneos. Se frenó y se volvió a darle importancia al producto. Se mezclaban muy pocas cosas, dándole mucha importancia al producto. Se limitaba muchísimo la mantequilla. Se hicieron fondos, salsas más ligeras, caldos y fue cuando se empezó la buena línea. Hemos podido evaluar a dos grandes TEF. El TEF nacional, Matías Palomo e internacional como Jean-Luc Figuera. Palomo tiene una gran trayectoria gastronómica, gracias a la experiencia adquirida de los mejores restaurantes del mundo. Experiencia y talento, demostrado en su restaurante su calde. Está en constante creatividad, que va más allá de las culturas, lugares y cocinas, buscando que tanto chineros como extranjeros disfruten y se entretencan con una variedad de cartas centradas en productos nacionales de calidad. Sin embargo, Jean-Luc Figuera es el protagonista de la cocina catalana. Es el boom de todos los cocineros que resultan en ese país. Ha sido un hito a nivel mundial. En el año 1978 y 1980 nació la evolución, revolución y la aceleración. Al principio de esta etapa se abusó mucho, se crearon miles de platos. Todo lo que iba en bandeja se puso en platos y se decoró. Después de mucho crecimiento, vino un periodo en el cual se vuelve a mirar los orígenes más mediterráneos. Se frenó y se volvió a dar importancia al producto, rescatando así la importancia que le dan estos dos grandes chefs al producto nacional, al sumergirse en la cocina fusión pero en pro del producto nacional. екgt scripture y Ideal. F추ado Gracias.